Mi mayor miedo es bloquearme en un aviso. Vale, ¿cómo se llama? Nacho, Nacho. No saber por dónde empezar y fallar. Centro, centro de Bravo 92. ¿Cuánto para llegar al hospital? ¿Cuánto nos falta para llegar? Unos ocho minutos. Me llamo Saray, soy técnico en emergencias sanitarias. Tienes que ir preparado para todo. Buenas noches. Hola. Yo estoy por aquí, ¿cómo va? Muy bien, nada, aquí repasando un poquito. A ver si nos falta alguna cosa para esta noche. Perfecto. Pues llevo trabajando en ambulancias edetanas cuatro meses. Para mí es el trabajo de mis sueños. Es lo mejor que puedo estar haciendo cada día. Vamos a Valencia, a una vivienda. A un hombre de 96 años que tiene dificultad respiratoria desde hace una hora. Con lo cual vamos a activar el protocolo COVID. Siempre tienes a alguien que te recuerda a alguien cercano. Tienes que entender que la persona a la que estás asistiendo es padre, madre, hermano, hijo. ¿Respiras un poquito mejor ahora? Lo gestionas con psicología, que estás entendiendo la situación por la que está pasando. Y simplemente eso, que vienes a ayudar. O sea, estás perfecto. ¿Nos vamos a bailar por ahí? Para la quiera. Ah, bueno. Nos vamos, cariño. Te voy a bajar yo, te fiaré en mí. Siempre hay unos minutos de silencio en la ambulancia volviendo, que yo creo que cada uno estamos estructurando en nuestra cabeza qué es lo que ha pasado, cómo nos sentimos. Una vez llegas a base tienes que cambiar el chip por completo. Vale, ya está, cariño. No puedes venir ni triste, ni puedes venir demasiado contento. Tienes que estar centrado, digamos, en un modo neutral para poder acoplarte a cada situación. Y realmente las 12 horas es que hay veces que ni las notas. Esa persona es tu núcleo central de universo en ese momento. Disculpa, te queda mucho para llegar a la mitad. Vamos a Valencia, es calle, en vía pública. Es una pelea entre dos varones. De lo que te dicen a lo que luego realmente hay en el aviso, hay un trozo muy grande. Te explico, Josevi. En un principio es un ebrio, ¿vale? Y no es que lo estuviera intentando ahogar, es que lo estaba ayudando a vomitar. Cuando hemos llegado estaba tendido en el suelo por consumo de alcohol y hemos visto que no, que la respiración que tenía se debía a otro tipo de daño. Hemos intentado hacer un traslado rápido. Hemos tomado constantes durante el traslado. Pero por el tipo de respiración era prácticamente imposible suministrarle oxígeno. Intenta tomarle la tensión. ¡Voy! Respira solo por la boca, es que tiene muchísima mucosidad. Intenta ver si no se puede traer algo, ¿vale? Recibido, lo sigo intentando. O sea, no responde. No. ¿La vía es permeable? No. ¿Cuánto nos falta para llegar? Entonces hemos intentado despejar la vía aérea para que en lo poco que duraba el trayecto pudiera seguir respirando por él solo. Muchas veces te queda la espinita decir, realmente lo que he hecho ha ayudado, podía haber hecho algo más y es complicado. Es difícil desconectar entre un aviso y otro. También tienes que entender tus límites. Somos personas y tenemos un límite. Aprendes a hacer de tripas corazón, a llegar al siguiente domicilio, a ponerle buena cara, a hacer como si no hubiera pasado absolutamente nada, ya te digo, como si acabaras de empezar el turno. Yo creo que el primer día yo ya me di cuenta que quería seguir haciendo eso todos y cada uno de los días que me quedaran trabajando. Es llego la prueba de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Gracias, quer��,èsešina y tells intelligent del futuro de la puerta de la puerta. Te jenhería German, así que charlar de la puerta 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 de la puerta.